Se añade en el artículo 578.2 que si este tipo de delitos se cometen a través de internet o de redes sociales, se aplicará la condena a partir de su mitad superior. ¿Qué está ocurriendo con esto? Pues que la posibilidad de ingreso en prisión por este tipo de delitos ha aumentado exponencialmente y está siendo utilizado en la práctica por la Fiscalía para forzar conformidad. Yo creo que lo hemos visto, salió en prensa hace una semana o dos días, que la Audiencia Nacional había tenido lugar a lo largo de una semana alrededor de siete juicios por este tipo de hechos y cuatro de ellos habían acabado en conformidad. La conformidad es aquella por la cual la Fiscalía te ofrece una rebaja de la condena al mínimo para que no entres en prisión a cambio de que tú reconozcas los hechos y firmes no recubres la decisión. La reforma de 2015 está consiguiendo esto. Es decir, antes era prácticamente imposible que aunque te condenara por un antecedente de terror y me enteras en prisión, ahora las Fiscalías están pidiendo tres años de prisión, a poco que te lo rebajan por el juez, te quedan dos años y medio, y aunque no tengas antecedentes penales, pues corres riesgo dentro de la prisión. Por eso las conformidades están a la frente de la prisión. En otro lado de cosas, creo que estamos también asistiendo, en mi humilde opinión, a un deficiente funcionamiento de los mecanismos de control previo en la apreciación de este tipo de delitos. Y esto tiene mucho que ver tanto la Fiscalía como los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional. Que no están haciendo, entiendo yo, una aplicación proporcionada y cabal de determinados tipos de conducta. Y están encauzando a personas por hechos que son manifiestamente ajenos a organizaciones terroristas o nada tienen que ver con este tipo de delitos. El caso más reciente también lo conocimos ayer, antes de ayer, en el cual la sección cuarta de la Audiencia Nacional, una sección que además es especialmente deligerante con los temas del terrorismo, pues desimputó del delito de terrorismo a uno de los encauzados por los incidentes al Sarsua. Y ello en base a que según el auto, y cito textualmente, tengo el auto aquí también por si lo queréis ver, decía la sección cuarta respecto a esta persona, que había sido procesada por el delito de terrorismo, decía la vinculación a un presunto delito de terrorismo que se baraja para el resto de procesados no acontece para con este. Y continúa el auto. El auto de procesamiento solo señala que se buclaba, si más añadido, lo que centrando lo acontecido en una de esas víctimas terroristas a tenor del auto recorrido, tan escueta mención acerca de la actitud aquel no parece que pueda ser reconducida a los artículos 573 y 543 del Código Final. ¿Qué nos dice esto? Que a esta persona la jueza de instrucción, central de instrucción, la había imputado por terrorismo por haberse burlado de unos guardias civiles. Esto ha pasado antes de ayer. El propio informe de Amnistía Internacional, que aquí se hace referencia precisamente a esta falta de proporcionalidad, creo que se titula peligrosamente desproporcionado. Esta falta de proporcionalidad además supone un riesgo para los derechos fundamentales en cuanto a la relativización de los mismos cuando tienen que ver con delitos de cárcel terrorista. Lo menciona también el señor Becano, pues que existen una serie de cosas específicas y muy especiales cuando se es detenido por un delito personalmente terrorista, como la comunicación, la posibilidad de acceder a un abogado de confianza, la prolongación del tiempo de detención, una serie de circunstancias excepcionales dentro de la excepcionalidad del propio delito de terrorismo. Claro, estamos asistiendo a lo que yo he llamado, o me he dado en llamar, y esto me lo he inventado yo, el efecto golem, ¿no? ¿Qué es el golem? A mí me recuerda todo esto a la leyenda judía esta en el actual. Un rabino judío creó un autómata gigante para proteger el barrio judío de Praga. Este autómata tenía un pequeño problema, y es que ejecutaba las órdenes al pie de la letra y sin proporcionalidad. De manera que un día la esposa del rabino le dijo que fuese a sacar agua del río, lo cual el autómata empezó a ejecutar de manera desproporcionada y sin parar. O sea, consiguió inundar la ciudad de Praga y tuvo que ser desactivado porque casi destruye aquello al cual estaba llamado a proteger. Creo que con el tema de las leyes antiterroristas está ocurriendo un poquito esto, ¿no? Está llamado a proteger nuestro sistema de valores, nuestra sociedad, y parece que está casi consiguiendo, en algunos aspectos está consiguiendo, todo lo contrario, ¿no? ¿Pero me vas a permitir que te diga que concluya? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues un poco la leyenda Algole nos contaba esto, y en este caso yo creo que en nuestro caso se está produciendo un vaciado del río de las libertades para llenarnos de seguridad. Una seguridad que creo que solo puede ser legítima cuando se puede conjugar con las libertades públicas. Va a surgir la pregunta, seguro siempre surge, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer hasta esto? Y en mi humilde opinión siempre, pues creo que no debemos tolerar las conductas y ser sumamente críticos a la vulneración de derechos fundamentales por parte de los Estados, el nuestro incluido. No podemos acostumbrarnos a que a alguien se le pueda enjuiciar por determinados comentarios en redes sociales y no asumir, porque no es cierto que estamos en una situación de excepcionalidad permanente. Y en todo caso, pues, si hay que hacer algún acto de protesta o sacar informes y sacarle los colores a los Estados que vulneren este tipo de derechos fundamentales, pues seguir apoyándolo con actos como este. Nada más. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por su atención.